qué tal amigos se dan cuenta que nuestro foco aparte de estar generando iluminación rgb nos entrega audio decidieron cuenta y qué tal amigos es para nosotros un gusto volver a saludarles y comentarles que el día de hoy estaremos hablando acerca de esta lámpara la cual nos incluye una bocina en su parte superior y en la parte inferior pues podemos apreciar que tiene un conector e27 que como bien lo venimos mencionando es el conector convencional de todo domicilio ahora amigos si ustedes se preguntan la razón del por cual nuestro foco tiene una bocina en el centro es debido a que este foco está diseñado para el uso casero teniendo y logrando una ambientación del espacio donde lo vayan a instalar ejemplo pueden instalarlo en la cocina y al mismo tiempo que estén guisando pueden tener la iluminación y a su vez pueden estar escuchando música de fondo por lo cual será un ambiente muy tranquilo y muy agradable mencionar amigos que nuestro foco depende completamente de su control remoto para poder lograr la iluminación que nos ofrece esto se debe a que internamente el foco nos ofrece 7 watts en iluminación blanca y a su vez 7 watts en iluminación rgb lo cual implica que nuestro foco podrá aprender luces en tono rojo verde y azul y sus derivados para poder generar un ambiente más agradable y para lo que es el método de música solamente vamos a requerir de un celular con el cual tengamos la función de bluetooth y mandarle la música al foco así es que amigos conociendo todos estos datos de nuestro foco procederemos en realizar la instalación del foco para que ustedes puedan observarlo en funcionamiento vamos a ello y por ejemplo amigos ahí volvimos a escuchar lo que sería el tintim lo cual nos indica que el bluetooth está activado en el mismo momento amigos nosotros podremos poner alguna iluminación azul verde e incluso rojo esto recordando que la iluminación se controla mediante el control y en lo que es nuestro celular amigos debemos activar la función bluetooth y en dispositivos disponibles encontraremos sd 008 notarán que ya se sincronizó y ahora solamente nos resta buscar una canción y una vez amigos seleccionada la canción podremos subir e incluso bajar el volumen desde nuestro celular y la bocina bajará igual su potencia en sonido y por ejemplo amigos aquí estamos aproximadamente a unos cinco o siete metros en distancia y se ve y aparte se escucha la música ambiente que nos entrega y qué tal les pareció amigos personalmente me ha gustado mucho debido a que es muy práctico y eficiente en el sentido de que nos puede otorgar iluminación y a su vez un audio que nos puede generar un ambiente muy agradable me gustó mucho como para algún cuarto donde dejan luz encendida o en su contrario para cuando llega la visita y están platicando muy muy cómodamente por otro lado amigos recuerden que su tienda suministro de diamante espera tanto sus dudas comentarios o sugerencias acerca de este foco o cualquier otro producto con el cual podamos darles una atención a todos ustedes nuestros clientes sin más que decir les deseamos un excelente fin de semana a todos y nos vemos hasta la próxima con un nuevo producto en iluminación adiós